Gracias Manuel Rodríguez, aficionados hípicos, buenas tardes. Esto es Club Hípico por TV, es el canal de la familia hípica. Continúa la emoción del deporte hípico. ¡Listo! Se abrieron las puertas. En la segunda carrera, Dominical Navratilova tiene retrasos y queda en el último puesto. A la parte exterior de la cancha, por fuera, trata de dominar Varagueña y se va a la punta. Varagueña está destacando con tres cuartos de cuerpo sobre Princesa Carolina, que está en el segundo al pescueso de esta. Atacan para el tercero y el cuarto lugar, Sparkle y Graciela Forever, respectivamente, cerrando en el último puesto. La número uno, Navratilova, del primero al último. Hay aproximadamente dos cuerpos y medios, pelotón bastante compacto cuando pasan en 23 segundos, cuatro quintos. Y Varagueña continúa con el liderazgo de la competencia. Varagueña marcha al frente con Mike Coribarra, dos y medio, dejó en el segundo a Graciela Forever con Finola. Dentro en el tercero lo intenta hacer por la baranda Navratilova, por Edward Fuenmayor. Queda en el penúltimo lugar, Sparkle con Francisco Quevedo y cierra en el último puesto. Princesa Carolina con Jonathan Herrera. Giran la curva final en 47, 72 centésimas. Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. Varagueña despega al frente con tres, cuatro cuerpos en la punta. Graciela Forever en el segundo intenta atropellar y buscar la segunda a la colocación. Adentro Navratilova para el cuarto, Princesa Carolina. Restan 100 para la meta. Al frente se mantiene Varagueña. Hacia el segundo Graciela Forever y difícilmente derrotan a Varagueña de punta a punta. Con Mike Coribarra parando Varagueña. Hacia el segundo Graciela Forever en el tercero, Princesa Carolina. Cuarta Navratilova cierra en el último puesto, Sparkle. Tal y como se espera.